La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, conocida como EPA por sus siglas en inglés, emitió poco más de 3.700.000 dólares en subvenciones para programas de capacitación laboral y una de las 19 organizaciones sin fines de lucro que recibirá 200.000 dólares será Pathtern Corporation, quienes capacitarán a 60 personas de 9 municipios en carreras ambientales. Básicamente es un compendio en el cual el participante por un periodo aproximado de dos semanas o 214 horas recibe diferentes adiestramientos, los cuales conllevan a que él adquiera unas licencias, unas certificaciones en diferentes áreas que van a ayudar al medio ambiente. Como por ejemplo, recibe la licencia en manejo de derrames de materiales peligrosos a SWOPER. Recibe también la licencia de 8 a 10 horas, que es salud y seguridad industrial. Recibe también la licencia en CPR con desfibrilador adicional. También se le da la licencia de montacargas y el manejo, el uso correcto y manejo de plaguicida. La capacitación se distribuye en cursos de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional Federal, entre ellos relacionados con el manejo de plaguicidas, así como programas de reducción de asbesto, plomo y moho. Además, Pathtern Corporation ayuda a los participantes a conseguir empleo. Una vez la persona se capacita en todas estas áreas, nosotros adicionales, ya tenemos patronos que están identificados, que tienen esas necesidades, los ayudamos a ubicarse en empleo a tiempo completo. Tiempo completo, entiéndase, 30 horas o más. Una de las participantes es la agrónoma Anaisabet Vargas Mejías, quien actualmente labora junto a Pathtern con los participantes de los programas. Actualmente, como yo estoy trabajando en el programa de obreros agrícolas, está bien relacionado con mi campo de estudio. Así ayudo a estas personas que han trabajado en el campo agrícola y de alguna manera u otra puedo ayudarlos a tener una mejor calidad de vida. Para más información sobre el programa de capacitación de la EPA y de otros cursos, puede comunicarse al 939-496-4505 o al 787-908-4679. Para Noticias 360, Axel Peña y Zoraida Azad Sánchez.